La Argentina condena el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. Estamos convencidos de que para combatirlo resulta indispensable una activa participación y colaboración de toda la comunidad internacional, así como una cooperación orgánica y permanente, jurídicamente legítima y basada en el absoluto respeto del derecho internacional, del derecho internacional humanitario, del derecho internacional de los derechos humanos y de los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. No dudamos que el terrorismo debe combatirse en el marco del Estado de Derecho y respeto de las garantías fundamentales. Aborrecemos la idea que las violaciones de los derechos humanos son admisibles en determinadas circunstancias. Es válido preguntarnos qué implica un mayor retroceso en nuestra lucha contra el terrorismo. El hecho de que un terrorista logre ejecutar su acto criminal o cuando para enfrentarlo elegimos descender a su mismo nivel de construcción ideológica. Es en ese marco que mi país ratifica su compromiso con la estrategia global contra el terrorismo de las Naciones Unidas y reitera su determinación de aplicar sus principios y desarrollar todas sus medidas como la vía más eficaz para acabar con esta amenaza. No nos queda otra opción. Y lo celebro, pues la Argentina ha incorporado a su legislación las principales convenciones internacionales sobre derechos humanos y les ha otorgado la misma jerarquía que sus preceptos constitucionales. La democracia puede sobrevivir al terrorismo, pero perece cuando un solo ser humano es torturado o secuestrado, cuando la justicia es reemplazada por órdenes secretas cumplidas en centros clandestinos u operaciones ilegales. Los rostros humanos de quienes perdieron padres, hijos y hermanos en los feroces atentados en Buenos Aires integrarán la delegación argentina que acompañará la intervención de la Presidenta Cristina Kirchner cuando se dirija pasado mañana a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Mi gobierno, día a día, compromete todos sus esfuerzos y recursos para alcanzar la verdad y juzgar a los responsables tanto del terrorismo de Estado como del terrorismo internacional. Por supuesto que no es fácil. Por un lado, la dictadura dejó instituciones de seguridad y de justicia devastadas, además de fuertes intereses que propiciaron amnistías e indultos, luego derogados en el año 2003 por el Congreso y el Presidente de la República, Néstor Carlos Kirchner. Más de 30 años después de que se perpetraron los crímenes, se siguen iniciando en la Argentina causas judiciales referidas a los actos terroristas cometidos durante la dictadura. A su vez, los atentados terroristas que sufrimos en los años 90 siguen siendo una herida abierta en toda la sociedad argentina. Sabemos que el progreso de los últimos años en la causa AMIA no alcanza y es por ello que todos los años llamamos a Irán a cooperar con la justicia argentina. No nos motiva la animosidad ni los sentimientos de venganza, sino la lucha contra la impunidad en favor de la verdad, la justicia y la memoria. Muchas gracias.